La Catedral de Notre Dame es una catedral gótica. Está dedicada a la Virgen María. Desde sus torres puedes tener vistas maravillosas de París. Se construyó entre 1163 y 1245. En sus casi mil años de existencia, la Catedral de Notre Dame ha tenido varias remodelaciones, siendo la más importante la de mediados del siglo XIX. Se sustituyeron los arbotantes, se insertó el rocetón sur, se reformaron las capillas y se añadieron estatuas. Se ha celebrado la coronación de Napoleón Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco y la coronación de Enrique VI de Inglaterra en Notre Dame. Subiendo a la parte alta de sus dos torres de 69 metros, se puede tener una vista panorámica hermosa de la ciudad. Y desde luego, poder visitar el campanario en el que vivió el jorobado de Notre Dame. Y ver de cerca las múltiples gárgolas. París, 15 de abril de 2019. Estalló un incendio en esta ciudad. El fuego ha devastado la Catedral de Notre Dame, símbolo de esta capital francesa. Patrimonio mundial de la UNESCO y uno de los monumentos más visitados en el mundo. La aguja y el techo se han derrumbado. El incendio se declaró a las 18.50 horas. La aguja y el techo se han derrumbado.